En los deportes la selección se ha concentrado hoy para jugar contra Bielorrusia y Francia. Además, nos llega una gran noticia. Vidal se prepara para volver. El alcalde de Roma ha predicado con el ejemplo y ha recogido la basura que los turistas de las bandas especializadas en asaltos en polígonos industriales. Algunas naves han sido atracadas hasta seis veces en poco más de un año. De poco sirven puertas con múltiples cerraduras o el blindaje de las instalaciones. Un equipo de a fondo ha comprobado cómo se las ingenian los ladrones para acceder de cualquier forma. Ocultaban su cara con un pasamontañas o un casco de moto y siempre iban armados con cuchillos. Se trata de dos delincuentes de Barcelona que se dedicaban a robar en farmacias y supermercados. Uno de ellos ya ha sido detenido y el otro está en búsqueda y capital. En México, un grupo armado ha robado el cadáver del jefe de los Zetas, Heriberto Lezcano, conocido como el Lazca, murió en un enfrentamiento con el ejército. Las pruebas dactilares confirmaron su identidad. Lideraba uno de los cárteles de la droga más sanguinarios. Era uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos. José Breton mantiene desde la cárcel su inocencia por el asesinato de sus hijos. Asegura que se han manipulado los restos óseos encontrados en la hoguera de las quemadillas. Cuatro informes forenses determinaron que esos huesos corresponden a dos niños de edades similares a las de Ruth y José. Más de 870 millones de personas pasan hambre en el mundo o lo que es lo mismo, el 12,5% de la pobreza. En busca de empleo, aunque haya que pelear ante miles de candidatos, 42.000 personas se examinan en Madrid para poco más de 600 plazas de auxiliar administrativo. Los aspirantes son tantos que el ayuntamiento ha tenido que hacer el examen en tres días. El sueldo está entre los 1.000 y los 1.200 euros. Es necesario el bachillerato, aunque muchos acuden con varias licenciaturas y algunos años de paro. Las protestas ciudadanas han ocupado esta tarde parte del debate en el Senado. El ministro del Interior, en referencia al 25S, ha recordado que el derecho de manifestación no es ilimitado y ha anunciado reformas legales para evitar la presencia de grupos violentos. La aportación del Estado no soluciona totalmente los problemas en la caja de la Generalitat. Hoy mismo ha confirmado que estudia poner una tasa para financiar la televisión catalana. Su potente corporación de medios es una de las partidas a las que los nacionalistas catalanes no quieren renunciar, aunque suponga un mayor coste para sus presupuestos. Ya tienen el dinero. La Generalitat catalana comenzará a pagar los próximos días sus deudas con hospitales, colegios... Portugal es otro de los países más castigados por la crisis. Hoy el gobierno ha anunciado nuevos recortes. ...de la austeridad que impone el gobierno griego y hoy han manifestado su malestar en multitudinarias protestas. Se temía que los disturbios se prolongasen durante la noche, pero a esta hora parece haber llegado una...